Atender el problema, no podemos ser omisos de ejercer la justicia y menos nosotros los responsables de poder brindarle a la sociedad el sentido de seguridad en este caso que necesita para su desarrollo. Y aquel que resulte responsable de un ilícito, simple y sencillamente aplicar la justicia. Yo creo que los ciudadanos no queremos más allá de otra cosa, ni ser tampoco cómplices de actos de irresponsabilidad y corrupción, solamente establecer una ruta de justicia adecuada, apropiada y asertiva.